Construyeron una banca sobre la base de un árbol en la 11 Poniente entre 23 y 25 Sur, casi frente al centro de vinculación de la UPAEP. Vecinos de la zona piden la intervención del Ayuntamiento de Puebla para que la estructura sea retirada, ya que obviamente está perjudicando el crecimiento del árbol. ¿A quién caramba se le habrá ocurrido? Pero qué ociosidad.